Música Esta alegre cumbia que alegra a los corazones Esta alegre cumbia que alegra a los corazones Las muchachas palotean al copa de los amores Las muchachas palotean al copa de los amores Eh, eh, llevo mi pañelón Eh, eh, llevo mi pañelón Y en el pochillo Llevo media de ron 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 Agárrate, Navarro Me buscate por debajo, portiano por debajo Baile mi cumbia al ton del paloteo Baile mi cumbia al ton del paloteo Que viene la negra Julia Que viene la negra Julia bailando con su meneo Que viene la negra Julia bailando con su meneo Eh, eh, llevo mi pañelón Eh, eh, llevo mi pañelón Y en el pochillo Llevo media de ron 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 Llevo media de ron Gracias.